Lisa está esperando un bebé a los 10 Ahora veremos la barriguita de Lisa Todo comienza con la familia en camino a un parque acuático en donde Homero antes trabajaba Me pagaban por ver gente de todas las edades caerse una y otra vez Volando sobre rocas Pero llegar se encuentra que cambiaron todo el lugar porque el anterior era muy extremo ¿Tú sabías sobre esto? Te hablé del cambio de nombre antes de salir Homero Yo creí que bromeabas, ese es el problema contigo March, siempre estás bromeando Milhouse reconoce los pañales que el ante usaba, intenta conquistar a Maggie a cambio de un par ¿Podría contarte algunas anécdotas? Eres un enfermo de mierda, ¿qué estuviste pensando? Los niños al estar tan aburrido, Homero le llevaría una atracción antigua Hola mi amor, ¿me extrañaste? Y aunque pasarían por muchos peligros Todo sale bien pero cuando estos van con March se empezarían a sentir mal El doctor le receta unas pastillas que le causarán unos efectos secundarios Como una barriga de empregnación Me pregunto por qué Homero no se enfermó, hasta fue a trabajar hoy ¡Arriba llamazo! Cuatro semanas después Lisa y Val parecerían unos cerditos March se despediría de Lisa diciéndoles que es una gorda de mierda Bueno, no tanto así Miren a la gordis ¡Gordis! Esto traumaría a Lisa ya que vería esta palabra en todos lados En la escuela se burlarían de Bart hasta que este le dice que tomó esteroide Y que está tan mamado que rompe las camisas Estos lo respetarían y lo invitarían a su gimnasio Bart se sentiría feliz mientras Lisa no podía ni verse al espejo Tanto así que copiaría el estilo de Kenny No, 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 no me meteré en una piscina con Kenny Tiene herpes March al intentar ayudarla la llevaría a comprar ropa Pero esta se sentiría peor No puedes arreglar todo con helado Así es como actuabas antes de la medicina Bart está feliz porque está con los chicos rudos Homero al ver que Lisa está molesta hablaría con ella Y al escuchar por todo lo que estaba pasando La ayudaría llamando a los dos personajes que han pasado por esto toda su vida Fati y Selma ayudarían a Lisa diciéndole que tiene que crecer así como es O sí que le mostraría que en el exceso de carne también hay sabor Esto ayudaría mucho a Lisa pero Mars al decirle que es normal su gordura Se vuelve a molestar O sí que la norteña madre de Mirhaus le dice que tienen que ir a terapia Sech es increíble Mamá y yo no nos hablábamos Y después de una sesión estábamos juntos en la bañera Oh, qué asco Para regresar una mañana al gimnasio se encuentra que ahora es el escondite de la pasión Oigan, cuidado, hay niñas aquí Se llaman novias, bebé Creí que ya éramos mayores O sí que regresa triste a jugar otra vez en el patio En la terapia Mars y Lisa son hipnotizadas Y al pasar por un sueño juntas lograrían al final unirse otra vez Me pregunto si todos tienen palabras de la niñez adentro de la cabeza Irritante Mala caligrafía Perezoso, torpe, estúpido, gordo, codicioso Perezoso Bar y Mirhaus rompiendo mitos como el que ellos son Hipnotizados Todo comienza con Bar y el Cuatro Ojos Viendo el programa de cazadores de mito El cual Mars no lo dejaría seguir viendo Ni en un smartphone O sí, que les toca verlo en la gasolinera ¿Qué es lo que trataba de probar? No sé y no me interesa Y deciden hacer lo mismo Primer mito Usar un celular en una estación de gasolina es peligroso Confirmado Bueno, al menos ahora soy popular Falso Ay no Mars le da una tarjeta de zambaletín a Homero Y le dice que le toca pasar tiempo con el niño Así que se dedicarían a ganar muchos juegos Fuerza Pero en la escuela con Mirhaus se pondría a romper mitos Como el de la dispensadora Que al oprimir E8 en la máquina de dulces Te electrocutas y mueres Damas y caballeros Ese mito está destruido Bar seguiría rompiendo mitos Das la vuelta completa en el columpio Tu cuerpo se volteará al revés Está como antes amigos Y para probarlo Pero antes de mentir El último mito de la escuela Pensan que si dices un hombre tres veces Mientras te miras en el espejo Tú morirás Milhouse Por favor Todos se pondrían triste Porque así la escuela sería más aburrida Entonces la escuela es Solo lo que vemos Qué triste hermano Para entonces tomaría la idea De crear nuevos mitos Más apoyado con Willy El cual es el único enfermo Que ayudaría para esto La leyenda del jardinero Lobo Willy Realidad Finalizando con Homero Intentando también romper un mito Ay saben Oí que si un gordo deja de moverse Flota Mito desmentido Le rompen el corazón a Lisa Otra vez Todo comienza el día de San Valentín En donde Marsh Lo pasaría con ella Pero al ver que un cocinero Va a meter la cuchara En otra bandeja Ella corre Para meter la suya Diablo señorita Mientras tanto Lisa conocería su nuevo prospecto Oh Usas bien las palabras Aunque Free Por ese un segundo Le quitarían a su modelo No Por todos los cielos Rápidamente Lisa tendría una cita con él Y la enferma Lo compararía con el entorno Esto hace que se pierda la cita con su madre Lisa seguiría en sus encuentros amorosos Y en la noche Le cuenta a Marsh Sobre su nuevo amor Y esta le dice Que lo invite a cenar Espero que no se haga ideas falsas de mi Esta casa no da vergüenza En la cena Todo iría bien Pero Marsh Cuando este se va Le dice a Lisa Que ya no tiene que ver más a ese chico Ya que solo la quiere Pa' plancharla Ese es un verdadero hombre O si Que Lisa huye molesta Para que el abuelo Le dé un consejo Y este le da el mejor de todo Y es que huya con este A una isla En donde se encuentren solo Y fluye a su amor No me gusta interferir Pero sin intrometerme Y que tranquila Que él los ayuda ¡Vuelo! ¡Gogan! ¡No le temo a ir a prisión! Pero cuando se encontraban En la isla solo Ya no quería nada Pero igual Lo obliga a que lo bese ¡Ya cállate y bésame! Aunque cuando se va a dar el momento Esta lo detiene Ahora mis labios Están enfriando Ya que realmente Ya no lo quiere Ahí este le dice la verdad Y es que solo La quería para usarla ¿Ustedes saben para qué? ¡Oh chino degenerado! ¡Adiós! Finalizando el capítulo Llegando Marsh A rescatarla Y dándole un beso A su hija Debajo del árbol de Mora Para que este Sea para siempre Si te gustó el video No te olvides De dejarme tu fabuloso like Para que YouTube Lo muestre A más crack como tú Y recuerda De suscribirte Para así Véernos en el próximo video